un muy buenas a todos y a todas a la mejor sección de este puñetero programa que por supuesto es la mía desmontando las habilidades de navidad soy soy imparcial ante esto me encanta de vueltas reacciones la estampa es maravillosa la estampa es maravillosa desmontado a la otra derecha que hacemos en esta sección por desmontar a la otra derecha lo siento no soy muy bueno eligiendo nombres cogemos un vídeo texto discurso tweet etcétera de una persona a medio etcétera que pensamos que presenta elementos afines cercanos o de el espacio de la extrema derecha ya sean altavoces de la extrema derecha o directamente puñete los nazis que hacemos con esos discursos los ponemos aquí los escuchamos y nos pegamos un tiro en el proceso y los analizamos con la esperanza de poder entenderlos desmontarlos y ofrecer herramientas y argumentos para destrozarlos os aviso que se vienen curvas se ven curvas hoy toca a maricarmen y su muñeco toca alicia rubio diputada de boxe de la asamblea de madrid bueno no se sigue siendo diputada no me acuerdo una señora como decís por el chat adscrita hazte oír del entorno de la secta doctora católica el yunque conocida por ciertas declaraciones polémicas sobre todo contra las personas el gtb el gtbi me viene muy al pelo porque bueno es un tema que hemos tocado es un tema bueno ya sabéis que viene se acerca el orgullo por aquí decís que ya no es diputada a cierto pero bueno sigue siendo dentro del yunque y hace unos añitos la entrevistó este señor que no sé a vosotros para mí me dan miedo de el toro tv vale mirada la entrevistó y una entrevista nada preparada os vais a dar cuenta muy natural y espontánea y os aviso no la voy a poner toda pero sí que voy a parar mucho el vídeo porque es tremendo o sea es tremendo vale y es un poco es un poco revelador de cuál es el discurso de voz cuál es el discurso de la extrema derecha en cuantos en cuanto a posturas con respecto al feminismo los derechos el gtb vale la charón del colegio de donde era docente por el gtb y fóbica sorpresa por aquí decís tú adri parando el vídeo no básicamente me dedico a eso para el vídeo para poder hablar pero además lo voy a parar como más de costumbre exacto vamos a hacer lo contrario vamos a ver el vídeo el tirón y luego comentas cosas a que no no pues bueno no sé si tuviese añadir algo sobre esta señora juanfra yo creo que la estructura conoce mejor que yo sí bueno al alicia uberrubio esta señora efectivamente como ha comentado macarena que será una experta también en extrema derecha era directora de colegio bueno era profesora del colegio y bueno les daba mucho la turra y senta a comer la cabeza a sus alumnos con el tema de que si el feminismo estaba mal que si es el eje que estaba mal que se tenían que dedicarse a sus cosas no a sus labores y todas estas cosas no lo que es adoctrinamiento vale y claro sus alumnos que no la querían en clase vale entonces hicieron una queja por lo que sea lo que sea y la suspendieron ojo y claro esta señora alarmó y la cogió el yunque vale la secta ultracatólica de guerreros de cristo y y empezó a pasear la por madrid a dar charlitas junto a gador joya que también otro peso pesado del yunque que es la presidenta de derecho a vivir las la secta el colectivo que es una de las pantallas de la secta el yunque que se dedica pues intentar prohibir el aborto no y que hace manifestar estas cutres que tú ves la foto primera y y parece que es el montón de gente y luego cuando empiezas el plano ves que son solamente una línea con muchos globos y un montón de niños claro de sus hijos que son un montón y eso y ella escribió un libro vale bastante pues bueno desagradable sobre cuando no cuando os prohibieron ser mujeres no cuando os pidieron ser mujeres y os prohibieron ser hombres o algo así vale nada no tiene menor interés porque simplemente pues bueno un libro soltando chorradas vale a su nivel y nada desde entonces la verdad es que desde entonces ha tenido desde que fue diputada ha tenido poca visibilidad porque esta señora dice muchas barbaridades vale él ha liado un par de veces diciendo que ella antes que hablar de feminismo o hablar de igualdad en el colegio de derechos de las mujeres pondría pondría costura en el colegio no nos dice un poco para coserte la boca claro cuáles son un poco las ideas que tienen tiene frases muy polémicas no que ha hecho quitando que si el aborto no es un derecho que si todo esto es a científico luego ha compartido ha compartido bueno del feminismo ha dicho barbaridades no de la mayoría de inmensa mayoría de todas las feministas de relevancia o son lesbianas o han elegido el feminismo que dices no reivindicando a milo llanópolis vale de milo llanópolis el feminismo como dijo milo llanópolis lo venimos cáncer vale llanópolis es un famoso youtuber ya que ha ido en desgracia de la alt-right que decía auténticas barbaridades y que finalmente se lo cargaron cuando una pequeña defensa de la pederastia diciendo que él conoció el sexo con un cura y qué bueno que no pasó tan mal y que no sé qué así muy tono muy irreverente pero claro eso ya resulta conservadores dijeron no eso eso ya no jode eso porque es fácil al discurso pero porque el fondo usan como arma no y a partir de ahí ya cayó bastante en desgracia ya muchas locuras entonces y bueno aparte de eso también es la conspiranoica como os podéis imaginar que si la promoción de las relaciones homosexuales es parte de la agenda globalista que si defendió lo de los imanes o lo de los imanes de la vacuna del cob y para te digo como el jun que está en una relación así un poco rara con box no sabemos claro si están ahora peor que antes parece que peor pero tampoco es una cosa que esté muy clara no han tenido mucha visibilidad aunque las ha mantenido diputadas o sea que tan mal no se llevará y básicamente es un poco la historia de esta señora a tope pues nada vamos a dejar de observar lo voy a poner como siempre del videito del videito bueno muy módico ya os digo no voy a poner entero porque porque o sea tú ya mira la cara del entrevistador o sea tú te crees que con eso se puede entrevistar a alguien esa cara de no sé seguir a la casa de subió se ve que no quiere estar ahí es de derechas pero no quiere estar ahí no le gusta hay una señora detrás trabajando pero no hay más gente sobre bueno ya tengo vamos a seguir vamos a dejar de observar lo voy a poner como siempre velocidad rápida 8 menos 20 de la tarde recibos alicia rubio vicesecretaria de movilización de box alicia muy bienvenida hola encantada de estar aquí muchísimos asuntos en relación a la ideología de género vamos a comenzar con el decreto con la norma de la comunidad de madrid que da un paso más ya la ley había sido aprobada por cristina cifuentes hace ya algunos años y esto ya una vez que se aprueba todo es un camino hacia adelante siempre más más y más es algo parecen insaciables paremos las rotativas viene la ideología de género a madrid ni intermedio ni nada vamos a entrevistarte para esto porque es súper urgente porque es que la ley a la hora de conquistar derechos esta gente es insaciable que es más y derechos más derechos más igualdad es que no puede ser son vamos van a topísimo para ata a topísimos a tomísimos que claro que el derecho se está bien pero tampoco te pases no quieras no quieras demasiados derechos no esta gente es insaciable ojo porque están protestando por un decreto aprobado por el partido popular que es que les parece muy radical no les parece que vamos que el partido popular están que lo peta defendiendo derechos en fin vamos a continuar el caso que están obligados en la comuna de madrid ahora a recibir cursillos de adoctrinamiento y no de otra manera podemos calificarlo los profesores los profesores van a les van a dar cursillos de adoctrinamiento grandes bueno que con lo imagináis llegas ahí tranquilamente entras bueno vamos a impartir por orden del partido popular unos cursos de adoctrinamiento para convertir a la gente en homosexual vamos a empezar no es el curso de adoctrinamiento decía un conocido mío que se tiende a llamar a adoctrinamiento a toda aquella enseñanza que no guarda con tu ideología no entonces fin es que ahora 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 vais a ver el el secreto que ha aprobado el partido popular estos cursos de adoctrinamiento no para para invertir la orientación sexual de la gente y destruir la civilización occidental que requieren de una entrevista urgentísima para denunciarlo a la petarda ultra conservadora esta es una maravilla centes los alumnos y también los padres de los propios alumnos vamos a ver algunos puntos de este decreto el partido popular impone la ideología de género en madrid artículo y me fascina el tema de impone aquí estamos como comentaba antes voy a llamar adoctrinamiento todo aquello que no me gusta y a todo lo demás lo voy a llamar educación pues aquí lo mismo cuando un gobierno aprueba algo que no me gusta es que lo está imponiendo que dices a ver podemos hacer un debate meta cuasi metafísico metacientífico sobre si la democracia que tenemos actualmente funciona o no que es imposición o no pero desde luego si el partido popular o el gobierno que sea aprueba una norma en el parlamento correspondiente un decreto en el gobierno correspondiente será porque la gente lo ha elegido para hacerlo no es una imposición como tal sería una imposición si lo hiciera por la fuerza o en contra de una opinión muy mayoritaria es una manera de jugar con el lenguaje impone la ideología de género luego esto en cuanto a la primera parte la parte de impone luego vamos a hablar de la ideología de género que es la ideología de género por aquí más o menos que es el género no vamos a vamos a bajar un poco a tierra porque a veces hablamos de términos y no no entendemos un poco pero no ríais cabrones que es el género y que es el sexo no capítulo 3 de barrios es amor el sexo hace referencia a las características biológicas externas e internas que separan a las especies en hembra y macho hombre y mujer si lo queremos llamar así desde un punto de vista biológico y que pues establece unas diferencias claras aquí todo todo correcto el género es un concepto que se ha creado desde las ciencias sociales que se ha investigado de las ciencias sociales y que no es más que todas en todos aquellos aprendizajes conductas e ideas valores aprendidos y heredados trasladados de generación en generación entre diferentes ámbitos y grupos sociales en torno a ese sexo es decir tenemos una idea de lo que es ser mujer una idea de lo que es ser hombre y adquirimos de manera sociocultural una serie de comportamientos ideas que se supone que tú tienes que cumplir para ser considerado hombre y mujer incluyendo una expresión de género una identidad de género etcétera esto este concepto está aceptado por la organización mundial de la salud estudiado hasta la saciedad por diferentes ciencias antropología ciencia social psicología psiquiatría y tiene su reflejo en cuestiones sociales sobre todo en cuestiones por un lado de desigualdad entre géneros y por otro lado de relación de poder entre géneros y se ve claramente cuando teóricamente si la mitad de la especie humana son mujeres y la otra mitad son hombres más o menos debería haber un reparto equitativo en puestos de poder trabajos etcétera podría haber alguna descompensación en algún sitio de manera puntual pero si de verdad el género no es una cuestión influyente y todo se debe a meras diferencias biológicas no debería de haber tanta cuestión ahí y sobre todo no debería de variar tanto entre la realidad es que no es así la realidad es que hay un montón de diferencias y normalmente supeditan a la mujer a una situación de desigualdad con respecto al hombre vale también afecta al hombre en otras cuestiones la gestión emocional etcétera 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 todo esto ya lo sabéis pero quiero repasarte quiero repasarlo porque es muy importante es un concepto que no es ideológico es un concepto que es científico podemos debatir hasta qué punto llega cómo cambiarlo hasta qué punto afecta cuál es el papel de la biología y cuál es el papel de la cultura ese es el debate el debate no es la existencia del género sino cómo afecta cuál es su papel cómo podemos revertir esa desigualdad ese es el debate vale yo creo que es importante que hablemos de ello y que y que esto que muchas veces conocemos el concepto conocemos lo que hay detrás pero nos cuesta un poco explicarlo nos cuesta un poco aterrizar al final el género es la parte social de las personas en cuanto a su su sexo no por así decir no sé si lo explicado pero bueno sexo parte biológica generó parte psicológica social cultural en el ser humano además está estudiado estudiado también yo que además soy psicólogo puedo decir que lo estudiado la parte social y cultural definen mucho la personalidad y el comportamiento de las personas es decir estamos condicionados por aquello que nos rodea y por lo que hemos aprendido nos condiciona en mucho sentido incluyendo nuestro rol de género además el rol de género se adquiere muy rápido a los dos o tres años ya tienes una identidad de género más o menos adscrita otro ejemplo de este binarismo de género impuesto socialmente y eso sí que sí se puede decir que es impuesto es que hay gente que no quiero se identifica con ninguno de los dos géneros y lo siente así entonces vemos ahí que hay una amalgama de cuestiones que no cuadran en esa en ese aprendizaje social dicho esto quién está en contra de este concepto pues la gente otra conservadora que entiende que el sexo es lo que define a la persona en lo que lo cataloga como hombre y como mujer y que por lo tanto esas diferencias y esas desigualdades y esas diferencias conductuales el pensamiento en valores etcétera no es no son aprendidos sino que se deben a diferencias biológicas y que por lo tanto es algo natural y hay que aceptarlo y tú white que te lo ha apuntado cabrón vaya no hombre esto es un poco como también ha pasado con no con respecto a los hombres blancos y negros no también se dijo en su día que los negros eran inferiores por características biológicas que eran más tontos quedan más tal y que el hombre blanco era superior es decir las relaciones de poder en este mundo siempre se han justificado en base a cuestiones o bien individuales o bien biológicas incluso hubo un feminismo que el feminismo liberal que dijo que estas diferencias sí que es cierto que eran aprendidas pero eran individuales que por lo tanto era correspondía al a los propios individuos librarse de ellas no a las propias mujeres librarse de ellas por la fuerza de su individualidad que no era tanto una cuestión una construcción social sino algo propio de la persona dices joder tú también grande y no la realidad es que el género se construye socialmente también se ha visto esto en que entre diferentes culturas el género también es una cuestión que varía etcétera ahí podemos debatir que es ser una persona trans que es ser mujer que es ser hombre pero no me quiero meter en esa en ese ver en general la cuestión es que ellos tildan esto de ideología porque claro todo aquello que es ideología por lo tanto cae en el dominio de la opinión y por lo tanto no es objetivo y es lo que intentan utilizar la extrema derecha constantemente también lo hacen con la cuestión económica no es decir el liberalismo económico es lo científico es lo técnico es lo correcto mientras que las alternativas al liberalismo y las alternativas al capitalismo son ideología y tú aquí bien o sea todo aquello que no casa con lo que tú dices es ideología mientras que lo que tú dices no es opinión sino que es lo objetivo a ver que esta gente caroño así gano cualquier debate enseguida sabes la realidad es que los aspectos económicos hay muchos que son opinables muchos que son científicos muchos que dependen del contexto la realidad es que el género es un constructo más que estudiado y que tiene su efecto en la realidad y que las medidas que intentan paliar que intentan difuminar ese rol de género se traducen en una producción de las desigualdades dicho esto a ver qué le parece a alicia rubio y al periodista este que quiere morirse ideología de género en cuanto a lo que ha probado el partido en una chapa ese viene chapita pero se ha gustado que se viene otra pero todavía y seis la consejería competente en materia de educación impulsará la realización de actuaciones formativas para el personal docente se prestará especial atención a la formación de los equipos directivos de los centros de los tutores y de los inspectores que integran el servicio de inspección bueno raíz del salto o la gente del salto estamos analizando un vídeo de alicia rubio sentados que lo vais a pasar de puta madre buenas qué tal gente bienvenidos y bienvenidas todos y todas bueno estamos en la última sección como se ha dicho adrián desmontando a ultraderecha y estamos desmontando un discurso anti lgtb de alicia de alicia ruiz rubio ya sabéis una de las diputadas de box que fue despedida de su trabajo no suspendida por su homofobia con sus alumnas y alumnos y que se reconvirtió pues bueno miembro de la secta el yunque y que la empezaron a pasear ahí uso hizo un libro de cuando os prohibieron ser mujeres os prohibieron ser hombres no sé qué y estas cosas y nada entonces bueno han paseado un poco la tienen de diputada y tal y eso vale seguimos hemos empezado hace nada habían explicado que la ideología de género que piensan ellos no la ideología de género no existe el concepto es falso no y eso si cabe añadir que el concepto de ideología de género sale de ambientes ultracatólicos exclusivamente sea es un concepto que nace por y para los espacios más conservadores no ni la derecha conservadora clásica lo ha utilizado o lo ha utilizado muy poco por cierto es verdad que claro como han habido elecciones yo creo que alicia ruiz rubio ya no será diputada si lo ha leído ante lo porque esa señora hasta ya está dado ocho años y que les digo como han tenido problemas con el yunque o bueno ya no se llevan también dudo de que la hayan seguido poniendo de diputada la verdad pues que no no le he ido pero me lo imagino que no pues que le den por el culo sinceramente a lo mejor se la han cargado ya que bueno ya está bien sabéis ya la hora de ocho años sin hacer nada sabe que a tomar por el saco bueno sigamos con esta mierda sección educativa la formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias para prevenir conductas violentas xenófobas o sexistas y identidad de género la realización periódica de campañas de sensibilización e información a través de los medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y respeto a la identidad de género y la prevención de la legitimifobia artículo 26 de campañas de pero qué putos locos no los del pp están rayadísimos mira que formar a los profesores para que hagan una adecuada inspección educativa y se impartan los contenidos que se tienen que impartir mira que formar a la gente y al alumnado para prevenir conductas violentas racistas xenófobas o machistas y de respeto a la identidad de género de cada persona mira que hacer campañas para sensibilizar a la gente a través de los medios para promocionar la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la identidad de género y la prevención de la homofobia o la bifobia o la lesbofobia o la transfobia pero qué putos locos los del pp es que están rayadísimos es que estos adoctrinamiento puro y duro nada que es eso de que es eso de sensibilizar en favor de la igualdad que es eso de prevenir la violencia estamos locos o qué pasa es que son unos fachas de mucho cuidado vamos a seguir a ver qué otras locuras relacionadas con la ideología de género aprobaron los del pp en 2019 sensibilización información a través de los medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y respeto a la identidad de género y la prevención de la legitimifobia artículo 26 el alumnado los delegados en materia de convivencia tendrán las siguientes funciones participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro de ayuda entre iguales en especial en casos de acoso de igualdad efectiva entre hombres y mujeres otra locura de este decreto del bebé que los delegados del alumnado tendrán que participar en acciones y programas para mejorar la convivencia para la convivencia de ayuda entre iguales y sobre todo en casos de acoso que tengan que ver con machismo y el gt de fobia flipas joder qué locura nada esto fuera esto esto es con un mismo etarra narco bolivariano todo vamos ideología de género pura y dura y el gt de fobia artículo 29 la inspección educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en centros educativos facilitar materiales para la elaboración de plan de convivencia y en especial para la prevención la dirección y la intervención en situaciones de acoso escolar la legitimifobia la violencia de género en los centros educativos colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de mejora de la convivencia en materia de acoso y ciberacoso legitimifobia y violencia es decir que la inspección educativa también tendrá que velar para evitar el bullying para evitar el acoso en los centros escolares y detectar el acoso escolar en toda su extensión y además especialmente en casos de lgtb fobia y violencia machista ya está que por por qué les parece mal esto porque esto es ideología ya todo el mundo sabe que la adolescencia que en las clases en los institutos hay bullying hay acoso y si se detecta que puede ser porque a lo mejor no lo eres pero que puedes pertenecer al colectivo lgtb que puede ser homosexual que puede ser bisexual que puede ser trans hay estudios que demuestran que el acoso se acentúa y que la violencia machista entre adolescentes se da y que es muy difícil de detectar porque hay conductas muy tóxicas de control bueno yo trabajo en esto no tiene que decir entonces intentar evitar que suceda ya está punto es que además este decreto yo no sé a la gente del chat pero a mí me parece una me parece hiper flojo porque además esto luego se trata se tradujo en prácticamente nada esto luego fue papel mojado porque si no lo dotas de recursos no lo dotas de una ley que lo regule de un presupuesto esto no vale para nada esto es para quedar bien pues les parece ideología parece ideología de género ojo y esto una tía que fue profesora lo está criticando hay que ser mala gente vamos a ver la política de los centros educativos alicia la decide el gobierno no la deciden los profesores no decir el profesorado el profesorado decide cómo la aplica cuáles son los instrumentos que se van a aplicar evidentemente la comunidad educativa tiene un papel y según yo vamos se cuenta con ellos en general para las leyes para en fin para consultas y me consta que en general incluso los municipios hay consejos municipales de educación donde además se trabaja con los padres es decir hay una participación activa que podría ser mucho más activa del profesorado en todas en todas estas en todas estas cuestiones y no se oía no soy del vídeo a adrián en el último momento nada pongo el último trozo a ver el texto no hace falta que lo ponga porque lo habéis leído pero bueno pongo esto último de ella está es tremendo porque es efectivamente una aplicación de las cosas que pone la maladada y repugnante liberticida y odiosa leyes y fuentes aplicada a los menores es decir aplicación de los capítulos educativos primera cosa que vemos que lo habéis puesto es que pone que es una ley bueno primero todo el rato es la cultura de la paz la educación en la paz yo llevo casi 30 años de docente y en la vida educado para la guerra la educación para la paz la concordia y el respeto de unos a otros es algo que no tienen que venir nuestros políticos a imponernos a los docentes ni a los padres ni a nadie sabes que esto es esto es un claro esta es la parte que no se había oído entiendo básicamente lo que está diciendo aquí lo que estaba diciendo es esto que no sé no es una cuestión de una imposición son los políticos evidentemente los que gobiernan los que marcan la línea educativa los que marcan cuáles son los contenidos que se enseñan cuando se habla de la cultura de la no violencia de la paz y del respeto es precisamente porque se detecta que con las leyes y los recursos actuales sigue habiendo acoso sigue habiendo bullying y sigue habiendo violencia en las instituciones y que se tiene que trabajar por hacer un esfuerzo extra por corregirlos lo que pasa que en muchos casos las leyes las normas de los centros dan esa no no dan en el pasado no daban o no ofrecían suficientes recursos para atajar el acoso escolar y en muchísimos casos muchos profesores sobre todas las escuelas privadas les dan la espalda este problema y eso lo he vivido yo y lo ha vivido muchísima gente entonces muchas veces si no se imponen como tú dices si no se imponen normas leyes y se ponen recursos para atajar el acoso y se forma a los docentes para atajarlo lo que sucede es que el bullying sigue sucediendo y tú que has estado 30 años de docente lo debería de saber lo que pasa que yo creo que te da igual yo creo que te la suda ese es el problema yo creo que te la suda porque que se apruebe una ley así implica reconocer un problema que ha habido en la educación española y en muchos sistemas educativos del mundo con el tema de la violencia entre adolescentes con el tema del bullying con el tema del acoso con el tema de jerarquías clasistas dentro de las clases con el tema del machismo con el tema de la ocupación de los espacios por parte de los de los alumnos con respecto a las alumnas como por parte de relaciones tóxicas entre adolescentes de violencias de racismo de homofobia claro es mucho mejor no tener la obligación ni de poner recursos ni de poner normas para resolver esto hasta que es demasiado tarde evidentemente hasta que hay un suicidio hasta que alguien se tiene que marchar de la escuela etcétera y aún así hay casos sangrantes de gente que denuncian violencia en los institutos y son ellos los que se tienen que marchar del instituto para dejar de sufrirla todo lo que se haga para frenar la violencia es poco y tirar mierda a los políticos diciendo que están imponiendo cosas es una falacia que te cagas una falacia que te cagas si de verdad crees que no hace falta esta esta serie de medidas entonces argumenta habla de cifras habla de cómo está la violencia y cómo está bullying las escuelas ahora de cuáles son los datos de racismo dentro de las escuelas ahora de cuáles son los datos de homofobia pero claro no te interesa mucho mejor decir a esto se ha hecho siempre así falacia de la tradición no tienen que venir los políticos a imponer nada porque no tienen ni puta idea falacia no a dominen y yo termino soltando mi mierda sin argumentar nada y esto acaba de empezar acaba de empezar qué pasa con ese relleno que meten a la ley para poder colar otros aspectos de ese entrevistador que le va recordando a alicia lo que tiene que ir diciendo no sea que se equivoque no sea que se salga del guión por supuesto que es el adoctrinamiento en determinadas en determinadas ideologías como la ideología de género no se necesita educar para la paz no se necesita que hagan una ley para eso aquí hay varios puntos primero solamente en el primer punto no lo ha dispuesto pone que es para proteger a niños niñas y mujeres los hombres yo supongo que a partir de los 13 14 15 años que los niños ya son hombres o maltratadores potenciales no merecen ningún tipo de miramiento ni de protección vale esta falacia chat cómo se llamaba examen cómo se llama esta falacia acaba de decir que que claro quienes aprueban esta ley no tienen ningún miramiento por los hombres porque los considera potenciales violadores y por lo tanto no hay que protegerlos el entrevistado vinces y los cabrones en los del chat venga vamos en alta falacia que lo sabéis con 13 años son hombres falacia de su toto morena no tiene un nombre y la va a utilizar mucho estas tías expertas en este tipo de falacias de paso vi leyendo el chat a ver qué habéis dicho mute pero mejor así jajaja sus alumnos demostraron más sentido común que ella reducción al absurdo no en brismo hombre de paja muy bien falacia de hombre de paja porque porque se está inventando la premisa de su supuesto rival político es decir está asumiendo que los políticos que han aprobado esto lo han aprobado porque no quieren proteger a los hombres porque los consideran potenciales violadores y no sé que no sé cuántos se lo está inventando se lo está inventando y sobre esa premisa inventada sobre ese hombre de paja va a construir todo lo demás porque es mentira lo que está diciendo nadie ha dicho que los hombres sean potenciales violadores y por eso no tienen que ser mencionados en esta ley todo eso lo está interpretando ella y lo está estableciendo como un axioma dentro de un debate inexistente para fabricar un hombre de paja y empezar a pegarle de ostias y centrar el debate en eso cuando claro los hombres están desprotegidos porque es que mira la izquierda bueno mira el pp en este caso y desviar el debate por otro lado vale cuando en verdad pues seguramente no aparezcan los hombres ahí porque en esa parte de la ley haga referencia expresa a la protección de la violencia machista y por lo tanto pues por eso no aparecen ahí porque no tienen que aparecer y me sale y es como cuando dijeron ahí es que llamo a 016 y soy un hombre maltratado y no me atienden claro es que ese teléfono no es para ti no es para ti y no porque no merezca protección es que tú tienes otro teléfono para ti entiendes ya está es tan sencillo como eso pero bueno con tal de meter mierda y de paso insulta la inteligencia de todos los hombres potenciales votantes hombre claro es que su discurso es su discurso una cosa se lo merecerán por malos una pregunta que te planteo que está diciendo no es claro si se los no el pp pues no quiere proteger a los a los hombres y claro si resulta que les acosan pues se lo merecerán por malos toda la parte de la ley que has criticado en defensa de la paz y del no acoso incluye a los hombres toda y ha dicho que no hace falta entonces en que quedamos eres tú la que no quiere proteger a los hombres que no se les menciona expresamente no quiere decir que no estén incluidos en la ley entiendes o sea estás diciendo que quien aprueba esta ley quiere que acosen a los hombres que vamos se podría ser también falacia de 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 apelación al absurdo perfectamente parece este término repetido en muchas ocasiones en este decreto es la lg tv fobia pues es una presunta especie de enfermedad mental que tenemos las personas con las que odiamos a las personas lg tv y que son unas personas que han metido en un colectivo los homosexualistas y que y que realmente lo que hay son personas o sea no hay esas personas lg tv y para más esta ley tiene una trampa muy grande y es que está muy bien fomentar pues el otro hombre de paja que es la lg tv fobia pues una enfermedad que dicen que tenemos mediante la cual pues odiamos que te cagas a la people y ya está y a la gente homosexual ya está es eso la lg tv fobia no estás asumiendo lo que tus rivales políticos o lo que la gente que no piensa como tú dice que es la lg tv fobia es decir estás fabricando otro hombre de paja y además con otra apelación al ridículo totalmente vale los demás los homosexualistas es decir a veces para identificar un hombre de paja es muy fácil porque se le pone nombre los progres las feminazis los homosexualistas que cojones es un homosexualista alguien que promociona la homosexualidad o algo como vestido de vida o un decorista de interior que coño es un homosexualista pues es un hombre de paja es detrás de esta de estas palabras bonitas detrás de esta protección de las personas gay gays hay un invento que se acaban de inventar esta gente porque es que en verdad son personas que no pertenecen a ningún colectivo que este es otro instrumento muy guay de la extrema derecha que es la descolectivización vale la individualización de los problemas si sobre discriminación la sufre es porque eres tú así y no por una cuestión estructural por lo tanto no hace falta aprobarle y es que te protege y que lo haga se lo está inventando no hay una conspiración ahí no eso es lo que argumenta esta gente lo que hay son personas personas que por cierto a ti no te importan una mierda alicia por cierto hay acoso escolar y fomentar la convivencia en los centros pero es que el problema es que ya hacen víctimas de primera y de segunda víctimas de acoso y las víctimas de esa lgtb fobia de esa especie de fobia extraña que pretenden que existe contra unas personas por su opción sexual o su bien y contra es decir de género que sucede que sucede pues que en el fondo lo que están es implantando clases y cursillos para hablar de los colectivos lgtb y de la homosexualidad de las grandes ventajas de ser homosexual yo quiero ver esos cursos donde se forma en las grandes ventajas de ser homosexual hay algún homosexual en la sala que nos hable de las enormes ventajas de ser homosexual que yo las quiero también yo quiero ese cursillo yo quiero ese cursillo para ver las grandes ventajas de ser homosexual quiero ver esas tasas de suicidio increíblemente aumentadas esas tasas de depresión de ansiedad de soledad de discriminación de violencia y yo quiero esas ventajas las quiero ya por dios pero claro eso además es algo que se puede elegir y que se puede fomentar por supuesto claro que sí uno se hace homosexual por las ventajas yo que además estoy seguro de que hay un carnet que te llega a casa arco iris además y lo tienes lo presentas en sitios a eso es todo homosexual pase estoy convencidísimo menuda pedazo de subnormal con perdón de los subnormales es decir cursos para hablar de las ventajas de ser homosexual es que es que encima es un invento en todo caso cursos de la putada que ser homosexual y de cómo hacer que esas personas tengan la vida un poquito más fácil y que con cada generación puedan ser ciudadanos de primera y no de segunda que es como lo que son en muchos casos no es que haya víctimas de primera y de segunda es que cada tipo de discriminación y cada tipo de violencia tiene que atajarse con medidas específicas porque tiene su propia causística entonces abordarlas cuando es evidente que hay un problema no es crear víctimas de primera y de segunda es que hay unas víctimas que con las normativas con los recursos habituales no se está solucionando la discriminación que sufren y por eso se crean estas cuestiones lo sabe hasta el partido popular que aprobó este decreto y no está diciendo que eso es mentira que no existe y que la lgtfobia es un invento entonces todos estos datos que te acabo de demostrar sobre la discriminación de las personas homosexuales que me los invento no los inventamos todos los delitos de odio todas las discriminaciones los discursos de odio que de hecho hemos visto a lo largo del programa que existen y que son reales que uno de cada tres personas lgtv dicen afirman y demuestran haber sufrido discriminación eso qué coño es entonces ha sido discriminación por ser lo que son por ser como son aparte habrá sufrido discriminación por otras cuestiones por ser de clase obrera por ser negros en su caso pero específicamente por ser homosexuales han sufrido discriminación entonces qué hacemos lo ignoramos no existe claro eso eso me cuadra con otras declaraciones polémicas que has hecho abiertamente en contra de esta gente eso sí si hay cursos donde se habla de las grandes ventajas de ser homosexual yo quiero verlos dónde están es que por favor por favor es que le digo según todos los análisis es una auténtica apuntada porque es la realidad es decir desde o sea hasta el eeuu ahora está en un mayor que es un sitio bastante lgtv friendly se hizo un estudio vale hace unos años en un artículo que os recomiendo que es difícil encontrarlo en español no sé por qué lo que se llamaba la soledad de los hombres gays sí que te hablaba de el síndrome del puño suave vale y que se refería a cómo la discriminación se iba acumulando y con los años no eras más fuerte no está aguantar mejor las cosas al revés ya afectando hasta que te causaba profundos traumas vale y como en personas homosexuales de clase media de eeuu que se habían criado en una familia de más normal que no se había discriminado tenían síndrome de estrés postraumático tenían depresiones todo reaccionado con su condición sexual vale que si los adolescentes pero tienen el doble o el triple posibles de tener un trastorno mental rollo depresión ansiedad y tal el suicidio que es la primera causa de muerte entre adolescentes gays el tema de lo que se llama la adolescencia robada no por cara por suerte está cambiando pero los homosexuales o bisexuales que son un poco mayores eso de tener novio o novia a su mismo sexo cuando eran jóvenes te olvidas porque vamos te corrían a palos ahora mismo los que puede a los adolescentes pueden hacerlo pero ahí se arriesgan a mucha discriminación y con la gentuza extra de box y su discurso de odio más todavía pero vamos que hay muchas causas como para que salga está está ultra católica está esta sectaria para decirte que hombre eso es que es mentira qué bueno la cosa es porque argumentan que esto es mentira y porque están en contra de este decreto pues ahora viene esa parte no la pena para la parte de la conspiración protegido y la otra cosa las grandes ventajas de ser mujer y poner denuncias de violencia en lo que vas a ser hiper protegida y el resto pero de verdad también enseñar a las mujeres a cómo aprovecharse de la interna del vice de género para denunciar a los hombres y ser protegida claro que sí eso es lo que dice el decreto lo que dice el decreto que se va a formar a las mujeres en poder denunciar a los pobrecitos hombres y meterse en la cárcel y aprovecharse de las ventajas el nivel de paranoia mental es que yo quiero pensar que no se lo cree que lo dice por decir y ya está claro te haces mujer y asumes las grandes ventajas de según yo haría todo yo quiero ser mujer homosexual a ser posible negra quiero las ventajas de todas las opresiones y pobre voy a dar todo el gran privilegiado el pobre negro transexual que sí que ni siquiera es que es algo tan fácil solamente que ver el lenguaje dime insultos para definirme alguien heterosexual por su heterosexualidad no os hay no os hay generalizados alguien que es blanco no os hay no hay insultos que se usen para alguien que es rico porque porque se considera que es o normal una virtud en cambio vamos a ponernos a decir insultos por por ser negro por ser homosexual insultos relacionados con las mujeres lo que quieras la cantidad que quieras es que muy fácil si es que el mismo idioma ya muy revelador totalmente totalmente por cierto si podéis buscar el estudio ese que ha comentado juanfrán es muy guapo o sea es triste pero que es un estudio muy completo y muy interesante sobre los efectos mentales y psicológicos de ser homosexual tanto si eres hombre como si eres mujer muy muy triste y muy revelador al mismo tiempo pero que bueno es un muy buen trabajo a mi juicio evidentemente surzan con hilo verde como sucede con la ley de violencia de género que discrimina al resto de las víctimas esto lleva claro en muchos centros ya en los que se está aplicando eso hay chicos que se autodefinen como homosexuales no sé si lo serán o no pero es que tienen unas ventajas enormes y es que en clase hacen lo que les da la gana porque ni un solo profesor se atreve a llamarles la atención por ser acusado de lgtbfobia es decir estas leyes no vienen a resolver nada vienen a complicar a crear castas y acabar creando un machismo reactivo de esos críos después de chavales chavales jovencitos que empiezan a ser hombres y que no pegaba nadie desprotegidos discriminados criminalizados y naturalmente una lgtbfobia en este caso contra los abusos de chavales en formación que descubren que diciendo que son homosexuales tanto si lo son como si no tienen prebendas alicia un caso si dices si dices en clase del instituto que es homosexual tienes enormes prebendas y los chavales heterosexuales dicen abiertamente en clase que son homosexuales porque se vuelven intocables es que deberían ponerse todos los homosexuales de españa que han pasado por el instituto o que están hoy en día el instituto en cola en cola de todos podemos hacer zig zag para que todos quepan y uno a uno dan un gal de pegarle una hostia este día y pa siguiente pa siguiente pa pero todos en cola o sea alguien joder alguien de aquí ha vivido de hecho alguien de aquí tiene pruebas de que eso pase y de que si hay un homosexual en clase sea intocable por el profesorado porque el homosexual la persona homosexual le puede denunciar por homofobia que es absolutamente increíble pero si es todo lo contrario es todo lo contrario es todo lo contrario no recuerdo ahora la estadística me falla la memoria pero la media de salir del armario de confesar públicamente que uno es homosexual desde que lo descubre entre comillas o desde que se da cuenta de esto porque es otra pero desde que se da cuenta de esto hasta que los pone públicamente la la media suele ser de años como abuelo pero aquí hay este decreto que si lo digo voy a tener grandes ventajas no no es real no es real esto es mentira esto es mentira no hay hacer las búsquedas en google que queráis yo ya lo he hecho las búsquedas de testimonios de tal no sucede sucede el efecto contrario este decreto está precisamente para llevar a las personas a llevar a cabo este proceso y que lo hagan con las garantías de que no van a ser discriminadas que suficiente putada es nacer en un mundo donde se te presupone una orientación sexual que de eso se habla poco nadie sale del armario para ser heterosexual todo lo contrario es un proceso ya de por sí muy chungo a nivel psicológico a veces más fácil a veces más difícil pero es un proceso complicado pero a qué edad te diste cuenta de que eres heterosexual esa pregunta a mí no me han hecho en la vida vale dudas de mi heterosexualidad sí pero eso por otras cuestiones pero no he tenido que salir del armario no tengo que plantearme estas cuestiones una persona homosexual si es coño que menos que ponérselo fácil que menos que si lo hace no le peguen una paliza no le discrimine no le hagan bullying vamos sé como mínimo pues no es que es al revés es que ahora con este decreto venga todos somos sexuales porque claro no somos intocables no no joder algún profesor de verdad ha rechazado castigar a alguien por este tema es que me va a hacer insulto la inteligencia por aquí decís pero que además que a nadie le han acosado por ser hetero siendo hetero te han podido acosar por gordo bajito o lo que sea pero no por entero evidentemente en todo caso se te puede acosar por ser poco hetero que es distinto que distinto porque claro también hay una idea de lo que es el hetero y una idea de lo que es ser homosexual y no lo cuanto más te acerques a una cosa por menos eres de la otra independientemente de lo que tú pienses hemos hablado varias veces de que puede ser discriminado puedes sufrir homofobia siendo heterosexual si te han catalogado como tal y sería delito de odio también a mí me pegará una paliza porque como yo el pelo largo me han catalogado como gay y me pega una paliza por eso también es odio porque me han colocado en esa categoría ojo que eso también es un que es que también es grave de hecho creo que eso pasó en burjas o no es un colectivo largo pasó en burjas o pasamos a casa con un concejal de compromiso con con ángel que además le conozco personalmente de hace unos cuantos años y le pasó por el pelo por tener pelo largo maricón de mierda y le pegaron soberana paliza y de paso le robaron y el chico no es evidentemente ni es ni dio muestras de ni habló de ello estaba paseando por la calle es que la la homofobia es una sombra que se extiende hasta la la propia expresión de como es uno mismo porque si a mí me da la gana llevar falda por ejemplo pues ya ya soy menos hetero hombre que en fin pues no sólo según esta señora no lo estamos inventando todo esa ideología agua yo me también le pegaron de joven por llevar pero largo claro es todo lo que no sea encajar ya no es cuestión de lo que tú seas o de cómo te sientas es que es la sociedad la que es la que te cataloga como tal que eso es de lo que estamos hablando que es una discriminación estructural y te puede tocar e incluso estando o no en ese colectivo de hecho por eso mucha gente no lo dice para que no se catalogue como tal para pasar por hetero es que triste es que muy triste y muchos heteros se esfuerzan muchísimo para no ser catalogados como homosexuales o no parecerse a una mujer tía es que y es social es una construcción social no es que según estas ideologías de género porque es que queremos que todo el mundo sea homosexual como estoy de una gana loquísima de que todo el mundo sea homosexual fin lo quito enseguida preocupes este mejor que hemos conocido hoy un periodista del diario el mundo llamado daniel había sido víctima de una denuncia falsa por parte de su ex mujer que en octubre de 2017 secuestró a su hija esta historia es un tanto rocambolesca él había denunciado a ella porque ella habían cumplido el regimen de visitas le tocaba el domingo estar con su hija la mujer no accedió como debía por ley a ceder la hija a su marido o a su pareja el espoliado y asesorado por su abogada presentó una denuncia por saltarse ese régimen de visitas cuál es la sorpresa que poco después de los juzgados de la plaza de castilla de madrid recibe una notificación que se tiene que presentar y él pensaba que era pues alguna novedad en relación a la denuncia que había presentado contra su pareja por haberse saltado ese régimen de visitas pues no lo que se encuentra en el juzgado de la plaza de castilla es una denuncia por abusar sexualmente de su hija eso es tremendo vamos a ver el testimonio de este periodista y recordemos que todo este caso al que ya hemos llegado al capítulo final ha sido posible porque la policía nacional ha detenido a esta señora después de estar como decimos desde octubre de 2017 en paradero desconocido con su hija es decir secuestrando a su hija vamos a ver el testimonio como decimos de daniel periodista el diario resumiendo en diciembre de 2014 yo la dejo un fin de semana dos horas en la casa de la madre y me llama diciendo que no me la va a dar no me la va a dar porque dice la niña que yo le había mordido en el menene que es la palabra que utilizaba ella y la abuela materna para referirse a la vagina de la niña y que no me va a bajar entonces yo dije que no dije ese tonterías y que tiene el favor de bajarme la porque me correspondía a mí esa parte del domingo la vuelvo a llamar me dice que no me la va a dar y mi abogada me recomienda poner una denuncia de incumplimiento de régimen de visitas le pongo una denuncia no la lleva al colegio le pongo una segunda denuncia de esa semana porque me correspondía también y el sábado siguiente me llaman un juzgado y me dicen también si tienes que venir a este juzgado de guardia en plaza de castilla digo por las denuncias que he puesto de incumplimiento me dicen no porque te han denunciado por abuso sexual de tu hija bueno tremendo y espeluznante el testimonio alicia por cierto la libre salta cuando maría sevilla la que fue asesora de podemos fue detenida a finales de marzo hace unos meses el 2 de abril conocimos esa noticia de que maría sevilla asesora de podemos había sido detenida por secuestrar a su propio hijo los paralelismos entre ambas historias hicieron sospechar a la policía efectivamente ambas mujeres compartían abogada es que maría sevilla preside una asociación para asesorar a estas mujeres había asesorado a esta señora a la expareja del periodista del mundo para animarla a secuestrar a su hija bueno estas son las consecuencias de la ideología de género y del hecho de que vamos a ver aquí han pasado muchas cosas no recuerdo exactamente los casos en aquel momento yo sé que despertaron bastante polémica pero así por supuesto vamos a intentar ellos intentan relacionar todo este del decreto con todo esto del adoctrinamiento con pues bueno mujeres que se organizan para secuestrar a sus hijos vamos a obviar porque nos parece de puta madre bueno por supuesto unas de podemos supuesto que el tío está denunciado por abuso sexual a su hija vamos a obviarlo y vamos a dar por sentado que solamente una de las versiones es falsa y además vamos a utilizar estos dos casos para independientemente de si tiene razón o no establecerlo como paradigma de lo que está pasando por culpa de la ideología de género aquí varias falacias una de ellas la de generalización apresurada de voy a coger este estos dos casos para ejemplificar vamos una poco menos que una trama de mujeres secuestradoras de niños y luego por supuesto voy a atender únicamente a la versión que a mí me interesa vale aquí la realidad es que tenemos un hombre denunciado por abusos sexuales y una mujer denunciado por incumplimiento del régimen de visitas y que es aconsejada por una asociación para que se haga corriendo si de verdad considera que sus hijos corren peligro yo no sé lo que pasa aquí pero como como dijeron los juzgados suizos en el caso que hemos visto antes prima la protección del menor evidentemente los juicios tener que celebrarse y se tendrá que dilucidar lo que ha pasado y si realmente la mujer ha secuestrado de manera ilícita a sus hijas de sus hijos pues bueno que caiga sobre el peso de la ley y ya está pero claro hay de por medio normalmente cuando pasan estas cosas hay de por medio o bien una denuncia por violencia machista o bien una denuncia por por abuso sexual o otro tipo de denuncias en relación a la violencia asumir de primera mano que es una de las partes que no es que hay que respetar la presunción de inocencia bueno pero vamos a respetar la presunción de inocencia de ambas partes no si respetamos la presunción de inocencia de ambas partes de qué lado nos ponemos en caso de que tenga razón quién quién está pasando aquí el mayor peligro porque asumir que la mujer está poniendo la denuncia para justificar que huye con sus hijas es asumir solamente una parte de la historia además de manera políticamente interesada entonces ante ante dos relatos normalmente lo aconsejable es ponerse del lado de las personas más vulnerables que en este caso son los menores y luego ya porque si la mujer además tuviese también una denuncia por abuso una denuncia por maltrato por la cara se podría complicar pero es que no es el caso porque y si realmente es el hombre que tiene razón pues bueno habrá pasado un tiempo sin ver a sus hijas lo habrá pasado mal todo lo que tú quieras pero al final recuperaría a sus hijas la mujer sería condenada y ya está pero qué pasa si es la mujer la que tiene razón estás dejando a las hijas con un hombre que abusa sexualmente de ellas quién está aquí imponiendo su ideología o su visión ideológica alicia vale pero bueno es que el asesorado una de podemos una feminazi de esas entonces está clarísimo no cómo están relacionando cómo están construyendo ese relato es una entrevista preparada para construir un relato y cogen y entrevistan a un señor denunciado por abusos sexuales y le dan voz en la televisión esta de mierda que tienen montada es súper irresponsable súper irresponsable quién está actuando aquí de manera ideológica pensar que primero todos los hombres son maltratadores segundo que todas las mujeres dicen siempre la verdad esto lo dijo la vicepresidenta del gobierno carmen calvo que la justicia debía creer sí o sí a la mujer es decir se cargaba la presencia de la y se cargaba la separación de poderes y la independencia judicial exacto exacto con una frase te carga la separación de poderes la presencia en esto es mentira aparte de que carmen calvo no dijo eso no dijo eso sino que lo que dijo que en caso de duda lo mejor es ponerse del lado de la víctima hasta que hasta que se resolviera la cuestión judicial es decir hacer un balance lo acabo de hacer yo hacer un balance de en qué caso podría ser peor la cosa por eso existen las medidas cautelares y las medidas cautelares son legales y la constitución las permite y no es y no las establece la ley integral de violencia de género por cierto las establece la ley de de esjuiciamiento criminal o así no como se llama vale de que en caso de que hayan evidencias suficientes de que una persona ocurre peligro se aplican medidas cautelares y no tiene nada que ver con la presunción de inocencia pero es que además la presunción de inocencia se le presupone a los jueces yo puedo opinar perfectamente que a mí este señor me parece un violador y me parece que es posible que haya violado yo no puedo decir que ha violado pero sí que puedo decir que creo que que es posible que haya sido que haya sido agresor yo opino que es que sí que es así porque según estos casos está yo lo puedo argumentar lo que no puedo decir es que es un violador pero sí que puedo opinar sobre el caso quien no puede hacerlo es un juez el juez es el que tiene que juzgarlo y establecerlo la presunción de inocencia es una disposición legal que se aplica al sistema judicial yo puedo opinar lo que me dé la gana y una política puede opinar lo que le dé la gana y no por eso te estás cargando la separación de poderes el carmen calvo se cargaría la separación de poderes y el juicio lo que tiene a ella pero no es el caso hay un carmen calvo lo que dijo se que se lo cargó todo destruyó todo no hombre no hombre no no porque es que dijo que todo todo lo todas las mujeres dicen la verdad y todos los hombres son los matatadores otro hombre de paja por cierto nadie ha dicho eso nunca fabrican ese ideario de que las personas feministas los políticos de izquierdas creemos esto pero es mentira no lo creemos nadie lo ha dicho nunca pero claro que si no lo si no lo dices y no lo estableces así evidentemente no puede sostener toda esta puta mierda de relato que está sosteniendo vamos a continuar y vamos cerrando bueno y además es evidente que hay mujeres malas y mentirosas o sea yo creo en la igualdad y creo que hay tantos malvados como malvadas y tantos mentirosos como mentirosas en esos somos somos iguales entonces el hecho de que creen una casta privilegiada que no es decir cuya 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 palabra no tiene un pero o sea es creída porque sí sin pruebas y nada pues claro genera este tipo de abusos son unos abusos incalificables porque hay mujeres malvadas mujeres y morales como estas señoras que además saben muy bien lo que hacen porque se meten en partidos políticos que son en el fondo como una especie como de mafias porque las defienden o sea lo normal en cualquier partido político vamos primero las mujeres son malas y buenas por igual excepto cuando denuncian que saben muy bien lo que hacen y van a por ti y a por tus hijos y a por tu casa y a por tu coche te ha faltado decir te ha faltado decir evidentemente todo lo que ha dicho no es cierto no es cierto de es que es que se cometen abusos en es que pueden meter a la gente en la cárcel a los hombres en la cárcel sin pruebas sin nada es mentira es mentira hay una tasa bastante importante de absolución por falta de pruebas en los casos de violencia de género que por cierto vosotros opináis que son denuncias falsas porque si no se os cae el relato pero tú tienes que presentar parte de lesiones fíjate fíjate si con una denuncia metes a un tío en la cárcel que la inmensa cantidad de mujeres agredidas y asesinadas después de que hayan denunciado es increíblemente grande porque no se puso la medida cautela pertinente porque no se puso orden de alejamiento o porque se puso orden de alejamiento y se quebrantó que me estás contando si fuera tan fácil denunciar no tardarían de media 89 años en denunciar que es lo que se tarda de media en denunciar una violencia machista una violencia de género primero no en el momento en que se investiga el tipo de personas que son estas no tenerlas pero vamos es que ahora en este momento tenía que estar vamos avergonzados y pidiendo perdón por semejantes individuos y empezando a buscar a ver exactamente qué asesoras de menores tienen o qué es lo que están haciendo estas mujeres se han metido ahí para tener la impunidad total y menos mal que todavía la justicia en españa tiene algo de independencia cosa que el feminismo pretende que no tenga vamos a ver la foto es que el feminismo el feminismo es lo que pretende es el objetivo político del feminismo que la justicia no tenga independencia no que haya una independencia judicial suficiente para que los valores y la subjetividad de ciertos prejuicios racistas machistas no se apliquen y que con una adecuada un adecuado análisis un adecuado juicio se puedan valorar los casos no no lo que el feminismo quiere es meter a todos los hombres en la carta en fin lo voy a dejar aquí vale hemos visto la construcción de un discurso que empieza por un decreto que se aprueba para acabar con un problema real que se cataloga como ideología de género y cómo se enlaza esto que lo hace el partido popular con supuestas mujeres que se organizan para secuestrar para secuestrar niños y denunciar a sus maridos y quitárselo todo asesoradas por podemos porque es que el feminismo y la ideología de género quieren acabar con todo y convertir a la gente en víctimas de primera y de segunda es que ojo y eso sólo con 10 minutos de vídeo vales y para que veáis y cuál ha sido el objetivo político de este vídeo las personas lgtb y la defensa de sus derechos y las mujeres y la defensa de sus derechos son como el anti feminismo y la homofobia el machismo no los pilares de este discurso político que intenta desacreditar a todo aquel movimiento que pretende acabar con los privilegios de lo que ella dice que queremos hacer nosotros crear una casta social claro si tú no reconoces que ya existe esa casta todo intento de destruirla se convierte para ti un intento de crear otra porque claro como tú ya has creado una evidentemente tiene miedo a perder tu privilegio todo esto aderezado de un ultracatolicismo rancio que en fin pena me da de los alumnos que has tenido durante estos últimos 30 años de docencia lo terrible de esto es como cara este discurso no como consigue aterrorizar a hombres que además ven peligrar sus derechos o mejor dicho pues una situación de privilegios no porque no suelen ser víctimas de maltrato también por suerte no son menos al menos de maltrato físico y sobre todo no suelen acabar asignados a manos de sus parejas es decir es un tema que es mucho menor de hecho recordemos que los juzgados que son muy pocos sospechos de sentidos progresistas hacen condenas por denuncias falsas 2019 tuvieron un total de 168 mil 057 denuncias y tuvieron 6 condenas por denuncias falsas en 2018 167 con 061 6 condenas por denuncias falsas un 0,3 un 0,03 total de denuncias entre 2009 y 2020 y como siempre esta gente da la vuelta la víctima se convierte en el verdugo el que le pasa todo mal es el privilegiado y el que está por encima porque en la sociedad no estamos todos al mismo nivel por circunstancias históricas que hacen que unos colectivos estén menos valorados que otro como se puede ver con un sitio en el idioma no y que se trata de revertir con políticas activas de igualdad nuestra gente puede que no hombre es posible es un principio es lo normal claro tenemos lo que tenemos no tenemos ahora de hecho a la gente empezando a hablar de que si la evidencia de género existe o no existe vale cuando la ley de evidencia de género ojo aprobada por unanimidad del congreso unanimidad una cosa que ya sería impensable pensable si es bastante bastante terrible y ahora estamos otra vez pues eso lo que busca la extrema derecha reabrir un viejo debate que no tiene sentido que no tiene ningún sentido reabrir me parece parece increíble y este discurso bueno vos lo sigue lo sigue sosteniendo y estamos viendo cómo quiere influir en todo este tema de la igualdad en las líneas rojas que ha propuesto para esos pactos sus pactos presentes pasados y futuros con box los que además también tenemos a la señorita macarena olona que ahora va de progre recogiendo firmas para cambiar la ley integral de evidencia de género para que se investiguen mucho más las denuncias falsas porque es que claro hay mucha denuncia falsa y hay que y hay que cambiar esa ley y no sé qué y que si la custodia compartida sea que al final el pilar es el mismo o sea y aunque la mona se vista de ser la mona se queda y por ejemplo la que estamos con esto yo un consejo que os doy porque a veces preguntáis y cómo luchamos contra esto no fue pues una cosa que a veces no hacemos es informarnos bien y saber que es un bulo y que no vale porque ellos muchas veces van con los argumentos predefinidos de qué hacer y nosotros también nos falta ver muchas veces lo que dicen para saber cuándo están mintiendo y cuando están equivocando que suele ser la mayoría de las veces y cuáles son los datos vale y aunque es verdad que el dato normal no mata relato tenemos que volver más a responderles y desmontarles con argumentos y volver por favor a la pedagogía yo sé que estamos todos muy cansados y muy cansadas y que la pedagogía es agotadora pero hay que volver a ella porque la táctica de yo no voy a hacer pedagogía infórmate tú que es tu problema esto la han cogido y te han dicho te preocupes ya llenamos nuestro ese hueco vamos a llenar de mentiras y de bulos vale entonces no ha sido la mejor idea que hayamos tenido nunca abandonar la pedagogía yo sé que es agotador pero quizás hay que pensar en volver a ella y formarse al menos en tu área que te guste por cierto o treba wolf nos comentas os habéis enterado del año de iñigo rejón en el evento feminista de castellón si nos hemos enterado la verdad es que no me quiero meter hasta que no veamos si al menos hay una denuncia no porque yo la verdad es que la cuenta esa no la conocía no en el momento de una denuncia pues ya así pero claro en este momento no sabemos si es una noticia falsa no porque hay cosas que cuenta que son valientes razonables y y otras que dices es un poco raro que en ese momento no tal porque al revés a un persona que vamos sólo crujes no se lo pillas ahí aunque es verdad que te intimida mucho entonces mi objetivo pues siempre te siempre es creada víctima al menos de base pero al menos ponerle cara y ver que ha hecho una denuncia no porque claro desde cuentas anónimas siempre es más complicado aunque yo siempre leo de cierta credibilidad a la víctima pero claro vamos a esperar a ver a ver si hay una denuncia formal a iñigo rejón y tal o que ocurre con el tema la verdad que si es cierto es muy grave si es cierto es grave yo la verdad es que si es cierto es para para que se retire la verdad que no puedes ser feminista encima no debes no da igual aunque una de box era en una carterarse pero si es verdad que qué tal de que le acusan a ver lo que se dice casi un hilo de twitter presumente una chica aunque claro el perfil no tiene foto y no sé yo que no sé de meter de mano una chica así en en resumen vale entonces te digo hasta que no tengamos un poco más de información digamos que pasa sobre todo a mí me preocupa más lo de poder seleccionar que es cierto no que ya pasó una vez que nos lo colaron con así fue con pablo iglesias o con quien era un invento pero entonces pues bueno vamos a ver a ver qué pasa no no por supuesto no no es ninguna justificación o sea si le pillan con eso a mí me sabes así le pillan con eso pues me parece que tendría que dimitir pero bueno veremos veremos qué va pasando estos días pues sí bueno hasta aquí el programa cuatro horas y media no está mal para estar los dos medio malos la verdad nada nos vamos a ver el próximo miércoles ya sabéis a las 8 aquí a la misma hora para seguir hablando y desmontando a la extrema derecha qué buena falta hace podéis pasaros por el descubierto punto org para seguir viendo nuestro contenido y tal o consultar también o ver nuestro podcast que ha salido el último como ya hemos comentado en la trinchera que están todas plataformas donde analizamos porque la gente vota a la extrema derecha bueno gracias a todos y a todas por estar ahí un abrazo descansar y nos vemos pronto vale hasta luego